¿De dónde vienen cuando vienen los misterios de la vida? ¿De dónde vienen cuando vienen sus causas y sus efectos? Del Big Bang viene el universo, de la lluvia los ríos, como de los cielos los mares y de los temblores los continentes, como viene de la semilla antigua la mordida en el paraíso, de la sabiduría los filósofos de la esquina, de la imaginación y el método científico, de la belleza clandestina los poetas y de la sana rebeldía nuestros estudiantes. ¡Ah! ¿Pero de dónde vienen los simios? Pregunto al final a Darwin, sino del revés de la evolución infinita y entradita en años, nacidos muy monos de la truculenta violencia de unos policías que en cuatro patas y en cuclillas, con dificultad al habla y caminar de morigote, se escaparon de la selva del África con bacana en mano y de incógnitos abordados por nuestra isla para servir muy serviles como triste gatillero de los ricos y de un desgobierno invertido en brutalidad, en rabia y en gorilas. ¡De dónde vienen los policías que macanean a todos los estudiantes! ¡Bravo! ¡Bravo! Ambasan del poder, ambasan de mi vida Policía de mentira Ambasan del poder, ambasan de mi vida Policía de mentira Suéltalo ya, suéltalo ya El que no hay derecho no te vayas a olvidar Que están destruyendo nuestra sociedad Y que con cada abuso lo que traen es mandar Suéltalo ya, suéltalo ya El que no hay derecho no lo vayas a olvidar Que están destruyendo nuestra sociedad Y con cada abuso nos lo quieren guardar Ambasan del poder, ambasan del poder, ambasan de mi vida Ambasan del poder, ambasan del poder, ambasan del poder, ambasan de mi vida Ambasan de mi ser, ambasan de mi vida, policía de mentira Ambasan del poder, ambasan de mi vida, policía de mentira Suéltalo, suéltalo ya, el tren es derecha, no lo vayan a violar Si la verdad es que nosotros somos más agudistas y si nos unimos jamás queremos ver Sin duda es que no es verdad, por nosotros ya tomen el tanto en la sociedad Ambasan del poder, ambasan de mi vida, no lo vayan a violar ¡Suscríbete al canal! 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 sin trabajo y sin comida